Creo que es un desafío muy importante, porque creo que el espacio que me convocó merece ese salto mío, y porque no es cualquier espacio el que me convoca, es un espacio plural, que se gestó de diálogos, de consensos, que es una estructura que se fue formulando de abajo hacia arriba, sin intervenciones, digamos, de acuerdos de cúpulas, y bueno, y semejante seleccionado, ¿no? Presidentes comunales, intendentes, el movimiento sindical, los movimientos sociales, finalmente los senadores, creo que era muy importante, digamos, el armado como para no pensarlo. Obviamente lo tuve que pensar porque trabajaba como jueza penal en la ciudad de Rosario durante mucho tiempo, y bueno, hubo una decisión, un salto, hay asignaturas pendientes en la vida y a veces hay que cumplirlas. Sí, porque yo creo que este espacio justamente se ha planteado, es un espacio abierto, un espacio múltiple, plural, que viene gente de distintos sectores del peronismo, yo diría del movimiento nacional, para no cercenarlo, para no achicarlo al peronismo, y creo que está abierto y sigue abierto, además, a que se sume más gente. Es justamente eso, justamente que sea un espacio plural, que sea un espacio donde convergen voluntades disímiles, necesidades difíciles, y que además es un espacio territorial, de Santa Fe y para Santa Fe. No está pensado desde ningún otro lugar, desde ninguna otra jurisdicción que no sea nuestra propia provincia. Es una responsabilidad enorme, que además creo que no la voy a llevar adelante sola, y esto es lo importante, me siento muy respaldada, creo que lo vamos a hacer entre todos, y este triunfo que seguramente nos va a llevar, este armado, va a ser un triunfo de todos, y de esa manera lo vamos a vivir y transitar. Estamos atravesados por un problema muy grave, que es la narco-criminalidad, que tomó, creo, de sorpresa a algunos actores de la política, y por eso hizo que la política llegue tarde para desarticularla. Cuando se intentó el inicio de la desarticulación, digamos, yo trabajé una de esas causas, que fue la causa Canteros, donde obviamente estamos esperando ahora un juicio, que espero que termine en condenas efectivas, porque hemos trabajado mucho, más de nueve procesamientos y muchos imputados, también miembros de las fuerzas de seguridad, lo cual hablaba también de una policía que estaba complicada en las estructuras narco-criminales. Felizmente yo, como en todas las instituciones, hay sectores de la policía que son absolutamente rescatables a la hora de la lucha contra el delito, y en esto yo tuve colaboraciones muy importantes.